Buenas tardes amiguitos, amiguitas, como están? Digo, mochileros y mochileras, como estamos? Te espero que estén de maravilla, pues estoy otra vez aquí con ustedes, ya saben, la misma razón de cada semana Una nueva sesión de fotos, pero esta vez vamos a aprovechar lugares donde yo no he hecho fotografía Y lugares donde vamos a hacer la fotografía Con su mejor hermanita, yo Y ella es mi mejor amiga, ella es, bueno, a quien puedo decirle hermanita Y pues bueno, vamos a hacer lo que es esta sesión Vamos a empezar en esta cafetería que se llama Cafeteando, chapatería, gourmet Bueno, ya lo vieron ahí arriba Está muy rico lo que hemos probado hasta ahorita Y les puedo decir que pueden venir, disfrutar en pareja, en compañía de amigos Para pasar un bonito y agradable rato, va? Así que vamos a entrar allá y vamos a empezar con lo que es la bonita sesión Y pues bueno, ya no quitamos más tiempo al intro, al inicio, a la presentación Y vamos a comenzar con lo que es este video Así que disfrútenlo, siéntanse cómodos Y vayan por algo Chao, chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Pero bueno, ya estamos terminando, ya terminamos de hecho, espero que les haya gustado este video. No olviden compartir, suscribirse, denle manita arriba y síganla, están muy chidas sus fotos, sus fotorefratos, autorefratos, sus selfies, están geniales. Así que con mucho cariño, con mucho ánimo. ¿Algo que tienes que decir? Los quiero. Bueno, dale, vale. Te pones palabras. Bueno, a ver, voy a cortarle tantito. Bueno, ella es la dueña de la cafetería, le agradecemos que nos haya prestado este pequeño espacio. Les recomiendo que pueden venir a esta cafetería para disfrutar lo que son muchísimas bebidas frías. Y bueno, muchísimas gracias, le agradezco por este pequeño espacio. ¿Qué tal? Malo, ¿qué quiera decir? No, nada más. Mucha suerte en lo que hagan y aquí los esperamos. ¿Cómo se llama su cafetería? Chapatería Gourmet, cafeteando Chapatería Gourmet. Bueno, les voy a dejar aquí abajo la página de Facebook para que pasen, se den una vuelta y coloquen lo que es este lugar. Se los recomiendo mucho. No olviden suscribirse, denle manita arriba y compartir el video. Porque esto está chido. Dale, hasta luego. Chao. Bye, bye. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chau. 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 Chau.